Integral de 3 más logaritmo neperiano elevado a cuarta de x partido x diferencial de x. Entonces, esta es fácil, pero tienes que ver una cosita, una cosita nada más. ¿Qué tienes que ver? Se pueden separar. Entonces, 3 más logaritmo neperiano elevado a 4 de x, lo voy a poner así, por 1 partido x. Y 1 partido x, ¿de qué función es derivada? De logaritmo neperiano de x. ¿Vale? 1 partido x es la derivada del logaritmo neperiano de x. Entonces, te está diciendo que tienes que hacer un cambio de variable. El cambio de variable es logaritmo neperiano de x, que es la función. Que está ahí liándola, igual a t. ¿Vale? Y ahora, esto sería la integral de 3 más t elevado a 4. Y ahora fíjate. Si yo hago la derivada de esto, me queda 1 partido x diferencial de x es igual a diferencial de t. Así que diferencial de x es diferencial de t por x. Así que me queda 1 partido x por x diferencial de t. Y x con x se simplifica. ¿El qué? La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x. Entonces, para uno que tiene práctica, lo ve del tirón y pone esto. Lo pone del tirón. No hace falta hacer el cambio de variable y ve la x. Aquí está la derivada de esto. El cambio de variable es este y pongo t. Y efectivamente queda eso. Y la integral esta es 3t más t elevado a 5 partido 5. ¿Vale? Deshaciendo el cambio de variable quedaría 3 logaritmo neperiano de x más logaritmo neperiano de x elevado a 5 partido 5. Y ya que estamos, vamos a hacer más de cambio de variable.